Lo que faltaba era la pantalla, el tablero electrónico al estadio, ya que venimos haciendo una inversión muy grande por parte de la Intendencia de Maldonado en mejoras en el estadio, ya se hizo la inversión de las luces, que eso nos permitió traer un montón de eventos de carácter internacional, pero bueno, dentro también de las exigencias internacionales para poder ser sede de muchos eventos, te requiere también lo que es el tablero electrónico que hoy la Intendencia de Maldonado hace una nueva inversión, una nueva apuesta de casi 80.000 dólares, que la verdad que era necesario, pero bueno, también esta inversión se ha podido recuperar también en los partidos que hemos tenido en el estadio, que obviamente nos ha permitido poder arrendarlo y poder solventar o poder reinvertir esa plata en nueva tecnología, en infraestructura que nos estaba un poco faltando y que hacía falta hace muchos años, como es la pantalla electrónica, que hoy lo celebramos con dos cosas lindas, primero en un partido oficial de Deportivo Maldonado con Fenge, que es el club que nos representa en primera división, y también celebrando lo que son los 80 aniversarios de cumpleaños de Alberto Fonte, una figura para Maldonado y para el fútbol impresionante, que una tribuna del estadio lleva su nombre, y bueno, por parte de Deportivo, haciendo un homenaje, entregándole una camiseta, y bueno, de parte de la Intendencia, la ingeniería Enrique Antía, también le entregamos una plaqueta para sus 80 aniversarios de cumpleaños, y la verdad que estamos muy contentos.